La influenza, este virus ocasiona, como se dice, la enfermedad de la influenza, por eso es que tenemos que colocarnos la vacuna todos los años. La vacunita les va a proteger contra el virus de la influenza, más virus que causan resfrío, ¿sí? Entonces, algunas personas hacen reacción después de dos o tres días de la vacuna, ¿sí? Que pueden presentar síntomas de un resfrío. Cuando nos resfriamos, ¿qué nos duele? El cuerpito, la cabecita, hacemos mojitos, algunos hacemos fiebre. Bien, si pasara eso en cada uno de ustedes, se toma su paracetamol, nada más, para seis horas, por un día. Si no pasa, diez, ¿ya? Pero eso es para que ustedes sepan si en caso hicieran reacción a la vacuna. También necesito que me dejen su número de celular, si es que tuvieran. ¿Para qué? Para que en un mes les podamos colocar su vacuna en neumococo contra la neumonía. ¿Ya? Esa es otra vacunita. ¿Sí? ¿Está bien? Tienen que estar sanitos para vacunarse, no resfriaditos. ¿Ya? Muy bien. Esto lo organizó Marco, el alcalde vecinal, nos coordinó con el inspector de Santa Rosa para que se pueda hacer la vacuna para las personas mayores de 60 años. Después de la semana que viene se va a hacer también otra campaña ya de vacuna para los niños. Entonces estamos separando los adultos y los niños para que no haya amontonamiento de personas. ¿El día de hoy es específicamente para personas mayores de 60 años? Para personas mayores de 60 años, sí. ¿Pero hay otras fechas programadas para fiestas adultos, niños? Para niños se va a hacer la semana que viene y después ha sido un término general que va a ir coordinando. Todavía no tenemos fecha para eso. Don Roberto, con esto ya prácticamente estaríamos diciendo que se reaperturó esta posta con las atenciones o cómo va el avance para tenerla de manera permanente. No, la apertura va a ser el sábado a partir de las 9 de la mañana. Se le va a invitar a las autoridades de la provincia, el señor alcalde. Y a ese mismo día va a haber una campaña de médicos. Van a venir algunos factores de distintas especialidades a apoyar para la apertura de la campaña. En cuanto a esta vacunación, ¿están siendo totalmente gratuitas para las personas del sector? ¿O pueden venir quizás otras personas de diferentes barrios? Nosotros apuntamos para que esto sea gratis, ¿no? Apuntamos que esto sea para Sumanique, ¿no es cierto? Y para San José y Alto y San José Bajo. Pero obviamente, si viene alguien de afuera de Cartabio o de otro lado, obviamente que no se le va a negar la vacuna, ¿no? Pero esto apuntamos para que esto sea un poco así más para Sumanique, San José y Alto, San José Bajo. ¿Cómo se proyecta las atenciones de don Roberto para ya cuando esté aperturada esta posta aquí para el sector de Sumanique? Bueno, todavía eso no hemos coordinado bien. Lo que te puedo decir es que va a funcionar en una farmacia que viene este farmacéutico este de acá de Cartabio, Carlos Sánchez. Y momentáneamente van a venir algunos doctores a apoyar, ¿no es cierto? Algunos médicos de distintas especialidades. En cuanto a si se va a cobrar, eso todavía no sabemos. Porque eso todavía prácticamente es un centro de salud. Para que esto sea una posta médica y funcione con farmacias como Santa Rosa, tiene que ser aprobada la gestión ante el ministro, ante el ministro de intersocial, ¿no es cierto? El centro de salud. Pero eso todavía tenemos que gestionarlo. Por ahora estamos trabajando así. ¿Para cuántas personas aproximadamente se van a beneficiar hoy día con esta vacuna de influenza? ¿Ya tiene un aproximado quizás? A medida que van llegando, hasta las dos y media de la mañana, estos se van a estar vacunando. Esperemos que concurran la mayoría de las personas de acá de Sumanique, no las personas adultas. ¿Qué le diría en todo caso a las personas de Sumanique, ya que cuentan ahora con un centro de salud del cual va a funcionar de manera continua, ¿no? ¿Qué le diría en todo caso a usted? Bueno, esto ellos ya lo saben, porque esto es un sueño que es de todo, ¿no es cierto? Todo esto se trabajó, hay gente que ha apoyado con 50 céntimos, un sol, para los insumos que se han usado acá. Se ha puesto protectores, cambio de puerta, se ha hecho una pequeña oficina de admisión. O sea que esto ya la gente sabe, están esperando que nosotros esto se inaugure para que ellos le puedan dar uso. Don Roberto, para culminar, un consejo quizás para las diferentes juntas vecinales, una recomendación ya que este acto ha sido gracias al trabajo de ustedes también. Sí, si bien la Junta Vecinal y el pueblo ha apoyado por esto, es una iniciativa, un sueño que es de Manuela Aguilar. Esto ha trabajado mucho acá, él ha sido el artífice, él ha sido el promotor de realizar todas estas cosas. En cuanto a la Junta Vecinales, bueno, integrada a la Junta Vecinales tiene que haber una predisposición, tiempo y mucho amor al prójimo. Las obras son así, hay que mirarlas, a la gente se las va a conocer por su manera de obrar, por ese amor al prójimo. Hay que tener también tiempo y dedicación, esto es muy lindo, hacer obras de bien, de caridad, esto es muy bueno. Da una cierta satisfacción y únicamente lo van a tener aquellas personas que lo llevan al corazón. ¡Gracias!